Alba Blanco, Begoña Villacís, la vicealcaldesa de Ciudadanos, ¿ve o no crisis de gobierno, elecciones anticipadas en la comunidad? Lo deseable, dice Villacís, sería que cundiera el ejemplo de entendimiento del ayuntamiento en la comunidad, pero para eso asegura no solo hace falta un gobierno estable y un gobierno generoso, sino también una oposición que lo sea. Habla de mera especulación en la posibilidad de unas posibles elecciones. Dice que a pesar de sus diferencias, el gobierno en la comunidad es esta. ¡Gracias!